Oye, oye, mi amor, es que, pero, pero, es que, pero, mujer, por el amor de Dios, ¿qué, no estamos muy grandes para esas cosas? Este tostador es una maravilla. Yo tengo uno en la casa y de verdad no lo dejaría por nada. Es más, si me ponen a elegir entre mi marido y el tostador, me quedo con el tostador. Ay, me había hablado del rey de Roma. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué decías de mí? No, que a ti te encanta cómo te cuesta el pan ese tostado. Ah, sí, sí, es muy bueno. Tú estás parejito, parejito, parejito. Me lo quedo. ¿Sí? Sí. Voy a hacerle su cuenta con mucho gusto, ¿eh? Bien, no se va a gustar de arrepentir, ¿eh? Créamelo, es magnífico. Venga, venga, le voy a enseñar este centro de mesa. Mire, es precioso. Es de las que hacen en Guadalajara. Le sale a usted muy barato, ¿eh? Es buenísimo. Hay que tener siempre un regalo así reservado para el... Un provisito. Sí, tiene toda la razón. ¿Verdad? Venga, siéntese aquí. Verá qué sillón tan cómodo. ¿No es riquísimo? Sí, hasta para dormir en la siesta, ¿sí? Sí, es la tradición, es que uno dormido, maravilloso son estos sillones. Es riquísimo. Cómo entra polvo, ¿eh? La verdad es horrible. ¡Uy, qué bárbara! Vendiste mucho el día de hoy, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ajá. Fue muy buen día. Oye, ¿y cómo le haces, eh? Pues, mi amor, no es tan complicado. Las señoras que vienen a comprar son como yo. Sé exactamente qué decirles. No me cabe la menor duda, porque yo en mi vida he vendido tanto como tú. Ya ves, uno tiene sus truquitos. Híjole, estoy cansado, ¿eh? Ojalá y sea pronto de noche. Ay, ya. Sí, ya quiero acostarme. Yo también. Tú, tú. Tú también. Ay, estoy muy cansado. Sí. Te propongo algo. ¿Qué cosa? ¿Por qué no te metes a la cama? ¡Rico! Y yo preparo unos sándwiches y hacemos picnic. Sí, sí, me parece muy bien. Sí, claro. Pero, un picnic. Oye, mujer, ¿qué pasa? ¿No te vas a comer ese sándwich, mi amor? No, es que ya comí mucho hace rato. Bueno. Pero siempre son riquísimos, ¿eh? Te quedan muy sabrosos. Qué bueno que te gustaron. Sí. Oye, pero... ¿Cómo? Pero, ¿por qué me...? ¿Qué te pasa, eh? Nada. Que hay mejores cosas que hacer que ver la televisión. Oye, oye, mi amor, es que... Pero, pero... Es que... No, pero... Mujer, por el amor de Dios. ¿Qué... ¿Qué no estamos muy grandes para esas cosas? ¿Qué? Hoy quedé de comer con mi compadre Dionisio. Ah. ¿No te importa quedarte a cargo de la tienda mientras yo voy a comer con él? Nunca me he importado. No sé por qué me debía de importar ahora. Ah. Bueno, ¿qué te pasa, mujer? Nada. Nada. ¿Ya terminaste? Ya. Ya. No, ya no quiero. No, ya no quiero. No, ya no quiero papá.